Bueno, nosotros vamos avanzando conforme lo planificado, ¿verdad? Para este año hay una serie de trabajos que incluyen, digamos, la infraestructura que está relacionada con los deportes que se van ya ahora de manera oficial, fueron aprobados por Ordeca, que se van a realizar en los Juegos Centroamericanos. Toda la infraestructura que está bajo la administración del IND es la que nosotros tenemos la responsabilidad de rehabilitar, mejorar, equipar. Igualmente la alcaldía de Managua, la infraestructura que ellos tienen bajo su responsabilidad, tienen ellos el compromiso de rehabilitarlo, mejorarlo, equiparlo. Y la infraestructura nueva que se va a construir, pues que es el Estadio Nacional, que ya inició desde finales del año pasado su construcción, y el coliseo que se va a construir en el Parque Luis Alfonso Velasque para 7.000 personas y las piscinas, pues que se van a construir también en la segunda etapa del Parque Luis Alfonso Velasque. Son las únicas tres cosas nuevas que se van a hacer. El resto se va a utilizar la infraestructura con que disponemos, porque tampoco podemos hacer elefante blanco, pues que después va a dificultar su mantenimiento y no va a generar más gastos que beneficios. Pues en ese sentido estamos avanzando, estamos en tiempo, tenemos todo este año para ejecutar, tenemos todo el próximo año también para ejecutar. Nosotros iniciamos desde el año anterior, de tal manera que no vemos problemas ni tensiones alrededor del tema de la infraestructura para los juegos. Pues todo va conforme lo planificado.